Me diste un susto que te cagas en... GG compañero, no manches Que crack Muy buenas a todos chicos, que tal, como están, bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Nos encontramos en el servidor de Hypixel para presentarles un paquete de texturas que está bien, o sea, bien raro Es decir, miren este jodido bloque de tierra, o sea, parece una gomita que te puedes comer y bien extraño, ¿no? Así que nada chicos, dejámoslos de tonterías y vamos con la primera partida Y bueno chicos, estamos de vuelta en la primera partida A ver, what the fuck con el Asha Oye, 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 no veo nada con este cristal What, espérate, lagazo, 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 lagazo extremo Ahí está, hostia tú Espérate, 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 que esto se me está leyando bien Machine What the fuck Oye, también tengo que decir que este paquete de texturas es... Es 512 por 512 Entonces, está bastante pesado, eh Está bastante pesado, por si se lo piensan descargar What? No, no, no Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía No, no No Bueno chicos, estamos de vuelta en este mapa No sé cuál es porque no veo un carajo con este cristal Pero creo Creo que es un... Ah, no, no No sé el que creía Ok, vamos a romper esto de aquí Suena muy diferente cuando pongo los bloques Y cuando rompo las cosas, o sea Suena así como que una gomita súper extraño Si se lo quieren descargar, obviamente voy a dejar el link de descarga O sea, de la página original En la descripción ¿Qué onda con la espada? What the fuck Es que todo se ve así como que... What the fuck Se escucha bien raro A ver, vamos a ir a por este mejor Porque yo creo que... Que nos sale más rentable matar a este que tiene más diamante Porque creo que tenía más diamante No, bueno Si lo tiro, pues... Pues va a estar más difícil Pero nos viene el otro Nos viene el otro Venga, weón Crack A ver si a la siguiente puedes A ver si a la siguiente puedes Que en esta no pudiste Ok Tengo esta poción de regeneraciones De cuerpo ignifugo Que me puede venir bastante bien A ver, tú, 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 tú Esqueleto, esqueleto, esqueleto Vale, GG, compa Le digo GG al esqueleto O sea, tan retrasado No Ah, tengo cuerpo ignifugo Ja, 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 perros Sí, sí No, no Madre mía, madre mía Que no veo nada con este paquete de texturas, eh Que no veo nada Pero de todas maneras estoy reventando Cosa buena Cosa buena Cinco corazones No, no, no Es momento en el que me revienta, ¿verdad? Me viene otro por atrás Me viene otro por atrás Sí Ya sabía Ya sabía Ok, ok Vamos a tratar de... No, 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 no No, no viene No, lo maté ¿What? ¿En serio? No puede ser No puede ser Está bastante... Está bastante raro que lo haya matado, eh Se los digo de una vez A ver, espérate Aquí viene otro, aquí viene otro No, no, no Tú vas full Full Mira, aquí te reviento Aquí te reviento, perro Aquí te reviento No, no No, no que me faltaba Es que no es porque sea... Madre mía Y bueno, chicos Ahora estamos en este mapa Que creo A ver ¿Es el mismo? Creo que me tocó el mismo No, no, no Algo del agua, creo Sí, sí No, 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 no Algo de flores De flores Ah, no No, pues Nunca ibas a ver, ¿sabes? Con ese cristal no veo un carajo Oh, andale A esta armadura me gusta más Pechera de diamante Pecherita de diamante ¿Se viene? ¿Se viene? No se viene Venga, hasta luego A ver si a la siguiente Crack A ver si, a ver si A la siguiente Te dan una pecherita Debería de ir al medio En vez de andar Haciendo esta tonte Oye, 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 oye Uy, what the fuck ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no No, no, no Venga, hasta luego Tú Tú no vengas a por mí Porque estoy un poco muerto Entonces te voy a reventar así Se me hace que no controla Muy bien este chico, ¿verdad? Entonces Me gustaría por él ¿Tengo velocidad? No, ¿verdad? No, no tengo velocidad Ok Es que los bloques no los supero Suena súper extraño A ver Espérate, espérate, espérate Que me viene otro por allá Que no me vea Ahí está, perfecto Perfecto, compañerico Tengo una pe... What the fuck Cree que no lo veo Pero yo sé que está aquí Ah Pues no está ahí What the fuck Hola, crack Hola Hola, hola, hola Ojo, ojo GG No, no Tú No vengas a por mí O sea, estoy muerto Y tú vienes a por mí Así como que de gratis, ¿sabes? Vamos a ir para acá ¡Uy, para acá! ¡No! ¿Y otro por acá abajo? No Es el cofre Ok Eh, manzana de oro, por favor Manzana Manzana de oro Dije Sáltale, sáltale, sáltale Sáltale, perro Sáltale Sáltale Que... No Compañía Botas O sea, no más me dan botas Pero... Gracias ¡No, no! ¡Uf! Me diste un susto que te cagas, compañero Me diste un susto que te cagas Me diste un susto que te cagas ¡Ja, ja, ja! GG, compañero ¡No manches! ¿Qué crack? ¿Qué crack? Me dicen por ahí, ¿verdad? Me dicen por ahí que eres un crack ¿Sos un... ¿Sos un crack o qué? Compañero, puedo ir por el otro lado, ¿sabes? Bueno, no Puedo ir por aquí también ¡No! ¡No, no! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Oye! ¿Me dejas de correr un poquito? ¿Qué onda? ¿Me dejas de correr un poquito? ¿Qué onda? Espérate, espérate, espérate Yo sé que puedo hacer algo mejor Yo sé que puedo hacer algo mejor ¡No! ¡Madre mía! ¡Se me la guió esta mierda! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Tú no! ¡Tú no me vas a andar tirando, compañero! ¡Tú no me vas a andar tirando! ¡Muérrete, por favor! ¡Oh! ¡GG! ¡GG, compañeros! ¡GG! Ok, chicos Para este video Mi propósito va a ser ganar Porque con este paquete de texturas Se me está layando Y... Eso es feo, ¿sabes? Eso es muy feo, compañeros Los bloques se ven... Se ven bien... Bien chidos O sea, se ven bien épicos Así como que son de plástico O sea, espero Eso de... De un uno versus uno Con este paquete de texturas Está... Complicadicho Ok, esto aquí Y otra vez me pica la nariz, joder Ahí está Ahora sí Espérate, espérate Que me acomodo Y con poción de regeneración Otra vez cubo Que no es poción de regeneración Es poción de unífugo Este, este, este Ok Vamos al medio O esperamos a que vengan los otros Espada Espada Nadie viene, en serio Velocidad Y esto me lo quito Y esto me lo pongo Ok Vamos a ir al medio Vamos a ir al medio Dije Y agarramos este cofre de aquí Pechera Ojo 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 La... Mira, mira Ahora sí, ahora sí Pantalones Ah, bueno Bueno Era mucho pedir, ¿verdad? Al parecer Pantalones Bueno Mira, 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 mira Otra vez la comenzaron en la nariz, joder Ahí está De aquí me hace falta los pantalones Y ya se me acabó la velocidad No tengo más Veneno Agua A ver, esto aquí, esto aquí Ok ¿Esto de qué es? Afilado 1, protección 3 Tengo yunque Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Rápido, rápido, rápido No sé cuánto cueste hacer esto Pero me gustaría Quitarme los pantalones Y Ponerle protección 3 Protección 3 A huevo A huevo Ahora sí, perros Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vénganse quien quiera Que aquí Hay para todos ¡Wow! Ahí está GG, compañero Con que no tengas el par de Fire Aspect Con eso estoy feliz No, no, no Se me laggeó, se me laggeó Se me laggeó bien intenso Vamos, 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 vamos Podemos, podemos, podemos Podemos Tenemos Ahí está Yo sabía que podíamos Ok De aquí Ya tenía bueno No, 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 no Tú Tú Mala persona No vengas No vengas No vengas No vengas Que no vengas, crack Aquí 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 ¿Se cayó? Ah, no Ok ¿Qué pasó con él? Ok, aquí está Pero parece que no viene Ok No voy a dejar que vengas Ni tú tampoco Porque Necesito comerme una manzana No, o sea, ya tengo full Voy por la espalda y lo tiro Voy por la espalda y lo tiro Ah, no, 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 no se dejó No se dejó Vamos a ir, vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Es que no me sale O sea No me No me No me No, 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 no Mira, mira Ahora se va a dar la vuelta Ya va, sí, va, sí Gigi, compañero Gigi 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 Que ya lo vi Está un poco Un poco Como que Como que Gigi, compañero Gigi Victoria 5 kills What the fuck Así que nada, chicos Esto ha sido todo por el video Recuerda Si quieres descargarte El paquete de texturas Voy a dejar el link en la descripción Aunque Tengo que decir algo Si no tienes una computadora Medianamente buena Pues te va a ir un poco mal ¿Sabes? Porque es de 512 por 512 O sea, es una Completa locura Así que nada Chicos, yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego